Amigos bienvenidos a un nuevo video, un saludo para todos Espero que este video les guste y lo puedan compartir y suscribirse a mi canal En esta ocasión les quiero mostrar como hacer una llavecita para abrir su candado Primeramente lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar el candado para asegurarnos de que este bien Ahora bien lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar este alambrito Este alambre es una prensita de estas Solamente que ya yo lo estire un poquito Lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer así De acá le vamos a doblar las patitas, así Acá le vamos a hacer este toquecito Así Ahora bien lo que vamos a hacer acá es que vamos a agarrar el candado así Le vamos a dar vuelta a la llavecita para acá Como vieron Ahí cerramos Y ahí abrimos Es fácil Bueno amigos si les gusta este video por favor compartanlo y suscribanse a mi canal para más videos Gracias